Ciudad de México, El Universal. Guión una cachetada con guante blanco fue lo que dio la actriz Geraldine Bazán al que supuestamente es el nuevo amor de su ex, la también actriz Irina Baeva. Al darse a conocer las imágenes que confirmaban la relación entre su Gabriel Soto y la actriz rusa, Geraldine se mostró muy tranquila y muy directa. Ella en días pasados declaró que en determinado momento presentaría a sus hijas la nueva pareja de su ex esposo. Creo que en eso sí estamos bien conscientes, y si algo para nosotros es bien e importante, es el bienestar de nuestras hijas, y creo que Gabriel es un hombre súper asertivo en esas cosas. Punto punto punto. Cuando una pareja de él conviva con las niñas, será una buena mujer, inteligente y decente, igual de mi parte. Pero en un tuit retomó el asunto y escribió, lo que dije fue, en el momento en que el padre de mis hijas tenga como pareja a una buena mujer, inteligente y decente será el momento en que conviva con mis hijas, no es el caso aún. Geraldine Bazan, arroba Geraldine Bazano, 24 de septiembre de 2018